La agilidad está en auge a día de hoy. Cada vez hay más empresas que quieren sumarse a esta transformación cultural. Pero tengo una mala noticia que daros, y es que en muchos casos esta transformación va a fallar. Y una de las principales causas va a ser la falta de atención a una excelencia técnica y a un diseño correcto. Hoy os contaré por qué sucede esto y cómo podemos evitarlo. Un poco sobre mí. Mi nombre es Rubén Antón. Mis compañeros de profesión más veteranos dicen que soy nativo o ágil, porque desde que comencé mi carrera profesional siempre he trabajado en este tipo de entornos. Y cumplí mi sueño de trabajar en San Francisco. Por eso igual hoy os suelto alguna que otra palabra en inglés sin querer. O castellanizaciones muy muy raras. A día de hoy, como ha dicho Héctor, me dedico a ayudar a equipos a mantener una velocidad de desarrollo sostenible, de forma indefinida, apoyándome en unas prácticas técnicas que lo hagan posible. Vamos a empezar desde el principio. Venimos de un modelo en cascada en el que tenemos unos requisitos que son estáticos y hacemos una única entrega por proyecto. Esta entrega tiene lugar a los seis meses, en el mejor de los casos, o incluso a los dos años. En este modelo es clave o se basa en seguir el plan, por lo que cualquier cambio en él va a afectar de forma muy negativa. Con motivo de ello, encontramos las metodologías ágiles que aceptan que el cambio va a suceder. Y para ello, tratan de defenderse de ese cambio creando unos ciclos muy cortos que se llevarán a cabo cada dos semanas y en los que produciremos un incremento en el producto que a la vez daremos al cliente. El cliente será capaz de verlo y darnos algo de feedback, por lo que los requisitos podrán cambiar adaptándose a sus necesidades. Y aquí es donde llega Scrum, que es la herramienta que muchas empresas usan para hacer esta transición desde un modelo en cascada a un modelo ágil. Scrum nos facilita la gestión de este proceso ágil en ciclos cortos y nos da un artefacto que es el Product Backlog que nos va a hacer que no debamos lidiar con esos interminables documentos de requisitos. En su lugar, vamos a tener el Product Backlog que va a estar compuesto por historias de usuario. Una historia de usuario describe una funcionalidad desde el punto de vista del usuario, haciendo mucho hincapié en el resultado final y en el valor que recibirá. Estas historias de usuario pasan a un Spring Backlog, que será el trabajo que nos comprometeremos a hacer en este Spring hasta finalmente producir el incremento final. Esto suena muy bien y de primeras funciona también genial, porque suele ser implantado en proyectos nuevos, la comunicación empieza a fluir entre negocio y desarrollo y además desarrollo, aunque parecía imposible, son capaces de entregar el producto cada dos semanas. Pero a los dos años, como mucho, empiezan a surgir las primeras pesadillas cuando queremos sanar y funcionalidad. Y es que somos incapaces de cumplir esos ciclos cortos y cuando lo hacemos, lo único que conseguimos es generar más defectos que a la vez nos quitan la confianza por parte del negocio. Esto es debido a que Scrum no recomienda ninguna práctica técnica. De hecho, los creadores evitan esto deliberadamente para que el framework pudiera extenderse de una manera más amplia e incluso fuera más fácil de comunicar a los niveles más altos de dirección. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo vamos a realizar esa transición técnica? Desde un modelo en el que teníamos una entrega en un periodo muy largo de tiempo a un modelo en el que vamos a entregar cada dos semanas nuevo producto y el diseño deberá aceptar muy bien el cambio. Para ello, es clave empezar con el testing. Y es que, a diferencia del modelo en cascada, ya no vamos a poder recortar algo de tiempo en el testing porque lo que hayamos estimado en desarrollo ha llevado más de lo que esperábamos. Sino que el testing va a ser la piedra angular sobre la que vamos a construir con el resto de las prácticas que a continuación describiré. El testing va a ser automatizado porque es imposible que seamos capaces de probar manualmente toda la funcionalidad que vamos creando. En las primeras iteraciones será posible, pero no mucho más allá. Y, sobre todo, será clave tener una suite de regresión. Una suite de regresión nos va a garantizar que toda la funcionalidad que hemos implementado hasta ese momento sigue funcionando como debería. Y vamos a ser nosotros los primeros en darnos cuenta en caso de que eso no suceda. Y no el cliente con sus respectivas quejas. En el testing encontramos una visión más desde el punto de vista de negocio que son los test de aceptación. Estas historias de usuario de las que os he hablado antes deberían venir siempre con unos criterios de aceptación que van a anunciar unos ejemplos concretos y ejecutables y que van a definir el alcance de dicha historia de usuario para que podamos negociar con negocio. Estos ejemplos van a ser automatizados de forma que, como he comentado antes, van a garantizar que la funcionalidad funcionará siempre. Por otro lado, en la parte más técnica tenemos unos test de programador. En la parte izquierda de la slide vais a encontrar lo que encontramos en un modelo en cascada. Tenemos una gran carga de test manuales que son más costosos, más lentos e incluso a veces producen errores. En la parte izquierda vemos lo que se llama la pirámide ideal del testing en la que en las capas más bajas tenemos los test unitarios que van a ser los más rápidos y vamos subiendo por capas siendo el objetivo, en este caso, prevenir los defectos. Al contrario de lo que sucedía en el modelo en cascada que era encontrarlos justo antes de entregar el producto. Por otro lado, cuando hablamos de diseño en el diseño el enfoque va a ser muy diferente porque antes teníamos unos requisitos claros y armábamos unas megastructuras que íbamos a desplegar en un periodo muy largo de tiempo. En este caso vamos a ir iterando sobre el diseño poco a poco y al contrario de lo que muchos creen y hacen el diseño no desaparece sino que se convierte. En vez de ser una fase se convierte en una actividad que va a tener lugar cada día en el que vamos a invertir en el diseño adaptándolo a las necesidades actuales del sistema. Esto que parece arte de magia no lo es. El objetivo que perseguiremos va a ser reducir el coste del cambio del sistema de forma de que sea fácil añadir nuevas funcionalidades. Esto lo hacemos persiguiendo un diseño simple no dejando a nuestra mente de ingeniero que haga sobre ingeniería o evitar esos por si acaso. Vamos a añadir esto porque luego va a venir una historia de usuario esto nunca lo sabremos porque nunca sabemos cuáles van a ser las siguientes funcionalidades que vamos a implementar. Además del diseño simple utilizaremos las técnicas de refactoring. Refactoring es la mejor técnica que conocemos para hacer un diseño incremental a día de hoy y se basa en modificar el diseño del código existente sin alterar el comportamiento observable desde fuera. Por tanto, todos nuestros test nos dirán que todo está yendo bien. Esto no se hace parando máquinas y haciendo un refactor de un mes o haciendo sprints de refactors como he oído varias veces. Esto lo hacemos poco a poco y tendremos dos momentos clave para ello. El primero, cuando nuestro diseño no es capaz de absorber bien una nueva funcionalidad. En este caso lo que haremos será modificar el diseño para que sea más fácil y una vez así introducirla. En el siguiente de los escenarios tendremos una funcionalidad que parece que podemos introducirla en nuestro diseño la introduciremos y posteriormente observaremos tensiones en el código. Y aquí es cuando el código nos habla. Utilizaremos todos esos conocimientos que tenemos acerca del diseño de software, de patrones para observar cómo hacer que el diseño cambie hacia que sea más fácil de extender y de entender porque el código se lee más que se escribe. Y por último tenemos lo que llamamos la última milla. Ya tenemos un equipo ágil que es capaz de diseñar, de desarrollar y de testear en ciclos muy cortos. Pero nos falta integrar, probar y finalmente desplegar. Esto que antes lo hacíamos una única vez al final de un proyecto ahora tenemos que hacerlo cada dos semanas. Y no podemos permitirnos hacerlo de una forma manual con checklist y propensa a errores. Por ello tenemos la práctica de la integración continua. Una práctica también muy mal entendida y que mucha gente cree que se habla de una herramienta, de ese Jenkins que tenemos en producción. En producción no, en la infraestructura. Y es que no es así, no es una herramienta, es una actitud. Es la actitud de integrar cada día varias veces. porque cuanto más tarde integremos más costosos e impredecibles van a ser los errores que encontremos. Para ello y como el proceso de integración tiene que ser llevado a cabo en menos de 10 minutos para poder tener un feedback loop muy rápido necesitamos la automatización. Y aquí es donde vamos a automatizar lo que es la construcción del software, el testeo y cualquier otro tipo de análisis que queramos añadir. Esto finalizará con el despliegue en un entorno de test o de integración que será una réplica exacta del de producción por lo que un cambio a lo que llamaríamos entrega continua sería trivial. Solo sería apretar un botón realmente en vez de hacerlo automáticamente. Estas tres prácticas es lo que yo llamo el santo grial del desarrollo iterativo y lo que nos permite realmente trabajar de una manera ágil y mantener esa velocidad en el tiempo. Lo más curioso de ellas es que unas reforzan las otras y es que el test automatizado nos va a dar la confianza para modificar nuestro test nuestro código y cambiarlo poco a poco realizando un diseño incremental en nuestra máquina que a la vez va a tener que ser integrado con el trabajo de nuestros compañeros y verificar que todo sigue funcionando como debería y estamos listos para salir en producción en cualquier momento. Como consecuencias eliminamos el cuello de botella que en muchas organizaciones desarrollo supone ya que cuesta una barbaridad añadir una nueva funcionalidad mantenemos una velocidad de desarrollo estable con lo que damos cierta predictibilidad a negocio para poder medir el siguiente incremento que vamos a introducir en el producto y recuperamos esa confianza que habíamos perdido lo que nos hace tener una posición más fuerte para negociar con ellos. Como conclusiones aparte de un cambio organizacional que Scrum nos ayuda mucho necesitamos además añadir unas prácticas técnicas que nos faciliten trabajar de esta nueva manera. Si hacemos una parte sin la otra vamos a acabar como bien dice la presentación enterrados dentro de la técnica haciendo una reescritura y muchas veces repitiendo el círculo una y otra vez. La automatización va a ser una de las claves porque cualquier proceso que esté siendo hecho por un humano en el que sigan las instrucciones para obtener un resultado final una máquina lo va a hacer mejor y más rápido. Y por último cuanto más tardemos en empezar a aplicar estas prácticas técnicas más complicado será revertir la situación. Por eso os animo a todos los que podáis a empezar desde mañana con los test de aceptación. ¿Por qué? Porque va a ser un retorno de inversión muy grande. De primeras vais a mejorar la comunicación de negocio con desarrollo de una manera brutal. Ya no habrán esas disputas al final de los sprints acerca de si se ha acabado o no una historia de usuario. Podréis negociar a nivel de alcance y a la vez no tienen ningún requisito a nivel de código. Da igual lo acoplado que esté puesto que los test serán end to end ya sea desde un interfaz o desde un API no va a ser un gran problema. Por último y puesto que no va a haber más preguntas que ya me lo veía venir los que queráis preguntarme cualquier cosa algún recurso de aprendizaje o lo que sea ahí tenéis mi Twitter y mi correo estaré encantado de contestaros lo que sea y también quería comentaros sobre la comunidad software que la fundé en 2016 y donde nos reunimos programadores para fomentar las buenas prácticas. Últimamente estamos trabajando sobre testing TDD código legacy arquitectura o sea que si alguien quiere bajarse un poquito de nivel del que he dicho hoy estáis todos invitados. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.